Ya Ok amigo, bueno ya en este momento estamos aquí en la cumbre Bueno, ahora vamos a irnos hacia allá Vamos allá a tomar las brujitas Y nos vamos a ir 20 minutos Me dice que son 3 kilómetros y medio Me dice el señor Entonces vamos a ir hacia allá Así que bueno Sigan viendo, vlog Bueno mi gente, buenos días En este momento llegamos aquí a la cumbre Vamos a tomar la brujita Dice que son 3 kilómetros y medio Bueno, no conocíamos Venimos a vivir esta aventura Así que lo invitamos para que usted venga y se relaje Bueno, así que miren este paisaje Sueño con vivir en un lugar de estos Habla de la naturaleza mi gente Observen Claro Miren las brujitas que están Ahí de todo Aproximadamente son 3 kilómetros y medio Bueno, hay un poquito de ruido Pero bueno, vamos, vamos, vamos Uy, ya va a pasar allá Bueno mi gente, vean La experiencia Acá la amiga, vean Acá la amiga, vean Lo grande de la vida Uy, la buena hecha Acá la amiga, vean Acá la amiga, vean Acá la amiga, vean Esta es Colombia Mi gente, esta es colombiana Esta es Colombia, mi gente, esta es colombiana Miren la igualdad Miren lo que es, el que trae menos Baja el que trae más O sea, bueno La brujita que trae menos cantidad de personas Esa persona se baja al el espacio Al que trae más Así es la política Se llama Más o menos No hay gente O sea, oiga Bueno, en este momento Llegamos Ahí a la chorrera De la cascada Ahí en la cumbre Después de bajarnos De la brujita Desayunamos allí Y entonces hicimos Estamos haciendo una pedagogía Por toda la carrilera Más o menos Llegamos unos 15 minutos Por la carrilera Nos dicen que Al fondo Está la vía que va a Bitaco Que sale al 18 Entonces estamos haciendo eso Estamos mirando a ver Ok Bueno, así que ahí Sigan Sigan mirando Miren la carrilera Tan hermosa Más o menos Llegamos 15 minutos Ok Bueno Vlog Ok Bueno Llegamos aproximadamente Más de media hora De caminata Nos vinimos Estuvimos allá En la chorrera Nos vinimos por la Por la carrilera Y media hora después Estamos en esta vía Que conduce de Esta va para la cumbre O para Bitaco O sea La que sale al 18 Entonces estamos Haciendo pedagogía Estamos recorriendo Estamos caminando Estamos disfrutando De la naturaleza Bueno Es una zona Buena Rica Agradable Segura Así que bueno Estén pendientes Ahí Díganme para más comentarios Vlog Listo Ok Mi gente Bueno Fuimos a Bitaco A la vía de Bitaco Entonces ya estamos Nuevamente retornando Entonces quiero mostrarles Esta vista Que hay a mi espalda Como pueden Allá Eso es pava Y más hacia mi izquierda Y más hacia mi izquierda Queda pavitas Y más hacia allá Queda la cumbre Observen el paisaje Observen esas nubes Tan maravillosas Como para salir A despejar la mente Así que bueno Les invito Salgamos de la ciudad Salgamos a caminar Salgamos a contemplar Las maravillas de Dios Y la creación Acá En estos lugares Podemos contemplar Un poco más Lo que es la mano del Señor Así que ahí les dejo Contempla esa belleza Cámara Haz una tomita alrededor Para que ellos vean Hasta las vacas salen Y me toca a mi Listo Entonces ahí vieron Blo Ahí estamos Blo Bueno Creo que Una de las atracciones De venir acá a la cumbre Es esto Las brujitas Y esta chorrera Bueno Desafortunadamente Estamos En verano Y está el riachero Muy seco Como pueden ver Entonces Pero me imagino Que cuando estamos En invierno Esto debe ser Un caudal muy grande En la parte de arriba Hay otro charco Más pequeño Pero más hondo Se sube por este lado Y acá Se sube Y llega uno arriba Pero bueno Si usted está haciendo calor Y Y no hay más Pues aquí puede pasar Un momento bueno Ahí está O el canopy Que es Bueno Cuánto extraño Mi tierrita De esto Había demasiado Y bueno Chorros Y verdecitos Algún día Me voy Ahí les dejo Por si quieren venir Esta es la atracción Número uno Acá Pero como estamos En verano Pues está muy seco Bueno Bueno entonces Estas mujeres No quisieron ¿Qué hacemos ahí? Nada Podemos hacer Bueno Y esta es la otra atracción Que hay por acá El famoso Canopy Chorrera O sea que se lanzan Cuesta 20 mil pesos Y se tiran A ver Desde esa torre Esa torre Que hay allá Al fondo Se tira Luego cae Allá al fondo Y luego Bueno la gente Está disfrutando Hay dos lugares La parte baja Y la parte de arriba Bueno el de arriba Es más hondito Pero más pequeño Pero como hay muchas personas Está muy lleno Estas amiguitas Están rendidas ya Lojitas para caminar ¿Ole? No Ya caminamos Sí Caminamos con más de una hora ¿No?